...sobre aplicación de herramientas de inteligencia artificial a bibliotecas. Buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio de Expo Tecnología, un espacio donde siempre lo celebramos en el marco del Día del Internet, cada 17 de mayo. Esta es su octava edición. Y como siempre lo hemos hecho, como siempre ha sido tradición en este espacio, en las jornadas de la mañana desarrollamos un espacio más académico y en las jornadas de la tarde un espacio un poco más aplicado a través de talleres y experiencias. Es el caso de la temática de este año, que es la inteligencia artificial aplicada en bibliotecas y archivos. De nuevo, muchas gracias por su presencia. Y hoy contamos con una muy buena fortuna de tener dos expertos que han venido trabajando, que han venido desarrollando la implementación de este tipo de herramientas en su biblioteca. Y hoy nos acompaña Cristian Chizaba, que ya nos tuvo o tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en la sesión de la mañana. Y Cristian es profesional en ciencias de la información de la Universidad Pontificia Joviriana, magister de la información de negocio de la Universidad de los Andes, y estudiante de la Library of Information Science de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con 10 años de trabajo en bibliotecas académicas y también es docente en el hospital. Actualmente es el director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distintral Francisco José de Caldas, coordinador del Centro de Acopio de Latín de Escolombia y Agris Colombia. Además, ha sido ponente de eventos y charlas académicas en Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y países muascos. Además, en este taller nos acompañará también Ricardo Herrera Caldero, con más de 20 años de experiencia en bibliotecas, con conocimiento en análisis bibliográfico y catalogación, y sobre todo en migración de datos mativos e intervención y limpieza de datos. Cristian y Ricardo, de nuevo, nuestros agradecimientos por compartirnos sus conocimientos. Los dejamos como muy atentos y al lado también de este taller para que lo desarrollen con la metodología que han planeado y esperamos con la participación muy atenta y también respetosa en este paso de cada uno de los asistentes. Entonces, lo dejo con Cristian y muchas gracias de nuevo por la asistencia a este espacio. Profe Juan Camilo, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto para nosotros compartir un poco de la experiencia que hemos venido reflexionando, pensando, investigando y aplicando desde lo que hacemos como nosotros, como biblioteca universitaria, pues como lo presenta el profesor Juan Camilo, hacemos parte del sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital. Y hoy lo que queremos es presentar dos cosas. Entendemos muy bien la lógica, la intención de esta Expo Tecnología, de permitirnos pensar y reflexionar sobre la inteligencia artificial, pero queremos volver a, y a través de este taller, darles algunas herramientas muy mínimas para pensarnos lo que es necesario para la inteligencia artificial y es que son los datos, ¿sí? Vamos a hacer, digamos, una presentación. Vamos a tener dos momentos, básicamente. Una presentación que yo daré de manera introductoria. Me acompaña Ricardo Calero, quien es uno de mis compañeros del equipo de metadatos y descripción, lidera todas las partes del repositorio institucional de la institución, pero con un equipo venimos explorando lo que significa utilizar inteligencias específicamente y si alguno tuvo la posibilidad de escucharnos esta mañana de utilizar aplicativos de inteligencia artificial que utilizan modelos colosales de lenguaje como Chanchipiti, Gemini y otros afines, ¿qué es lo que venimos explorando? El universo de la inteligencia artificial es supremamente amplio, pero nosotros le hemos venido abordando desde lo que significa plantearnos automatizar un proceso muy tradicional, muy de bandera de lo que significa esta profesión bibliotecológica. Entiendo que aquí estamos colegas de esta muy bonita profesión de la bibliotecología, de la ciencia e información, de la archivística, y es lo que significa cuestionarnos, bueno, ¿qué pasa si la inteligencia artificial nos permite automatizar esa descripción? Entonces, lo que vamos a abordar en un principio, les vamos a presentar un poco el contexto de cómo se están pensando y todo el asunto de los datos abiertos y datos abiertos enlazados. Posteriormente, yo acabo de dar unas instrucciones. En la mañana el profesor Juan y la Universidad de Antioquia envió algunas instrucciones y es que les pediríamos que mientras hacemos esta introducción, descarguen el sistema OpenRefine en sus dispositivos y tengan descargado el documento en Excel que tenemos para hacer la práctica específica. ¿Qué queremos en síntesis como propósito de este espacio? Más allá de aplicar inteligencia artificial, es pensarnos los mínimos para una inteligencia artificial. Las tecnologías ya están. Los equipos de las facultades de ingeniería, los profesionales en información que tienen este enfoque, los científicos en datos, los ingenieros de sistemas, están ahí, los podemos tener, podemos suscribir plataformas, pero es fundamental disponer los datos y eso es un poco el mensaje principal que queremos hacer y presentarles, digamos, algunas de las maneras como las venimos haciendo y que pueda, de cierta manera, esperaríamos que pueda esto trasladarse a sus unidades de información tipo bibliotecas y demás. Entonces, nuevamente agradecerles este espacio y les recomendaríamos, quienes no recibieron el mensaje o quien quizá no los ha visto, acabo de enviarles aquí por el chat del Zoom las instrucciones de instalación del OpenRefine, tener descargado el Excel. Cualquier duda nos las hacen saber aquí por este medio. Bueno, entonces iniciamos. Vamos a arrancar. Bueno, y a propósito de la sesión, la vamos a abrir en dos momentos. Yo voy a presentar en un primer momento una reflexión muy general sobre datos abiertos, sobre por qué la información que hemos descrito por décadas debería estar en un contexto abierto, pero algunos nuevos paradigmas, bueno, no tan nuevos, porque hace ya más de una década se vienen posicionando, deberían ya estar alineados, deberíamos estar un poco alineados al respecto. Y en un segundo momento, segundo momento, Ricardo Calero presentará ya el taller específicamente con OpenRefine. Utilizaremos el Excel para empezar a mirar cómo se limpia datos de manera específica, incluso cómo se puede exponer datos en plataformas abiertas como Wikidata. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, voy a arrancar con este concepto. LinkedIn Data, Bitfraid, no sé si, bueno, y me gustaría ir leyéndolos, quiénes ya están familiarizados con el concepto de LinkedIn Data, Bitfraid. ¿A qué nos referimos con él mismo? Yo voy a hacer un abordaje porque creo que, como sé que estamos muchos, muchos colegas, nos compete mucho este concepto y también porque sé que es una de las posibilidades más rápidas, más ágiles que podamos tener en cuanto a la utilización de datos enlazados, ¿no? Entonces, lo primero que les queremos presentar es un poco la perspectiva de LinkedIn Data y el modelo Bitfraid, que es un poco el que nos permite pensarnos, ok, hemos por décadas hecho una descripción, una catalogación de la información y por qué arrancar por ahí. Lo que pasa es que históricamente es uno de los lugares donde el ejercicio de la función bibliotecaria, incluso archivística, ha desempeñado y ha soltado datos, ¿no? Quizás otras, no sé, gestión de colecciones, no tantos servicios, pero sí la parte del análisis y la descripción ha permitido exponer muchísima data en sistemas de información que de cierta manera son aislados, ¿no? Vamos a arrancar desde este punto importante y es un poco abordar el concepto de LinkedIn Data y de Bitfraid. Recordarán ustedes que hemos tenido y durante muchas décadas funcionó esto a principios del siglo, terminados el siglo pasado, lo que era una manera manual, sí, eran las formas de hacerlo. Esta mañana conversábamos algunas de las preguntas y las preguntas que siempre traen a colación es respecto a que si esto va a sustituir trabajo o no, simplemente modifica la manera como vemos las cosas y agiliza aquello que había sido operativo de cierta manera durante muchos años, ¿no? Entonces, nuestra premisa, parte de lo que queremos compartir en este taller, es que toda esa data que hemos coleccionado durante décadas, yo he visto catálogos o colecciones, bases de datos de universidades, de bibliotecas académicas universitarias en este país, con gigas de información y todos son datos, ¿no? Que simplemente hoy, de manera pasiva, sirven para hacer el descubrimiento de información, que está bien, pero tenemos que arriesgarnos y abordar un poco más esta información y utilizarla, potenciarla mucho más. Se trata, por supuesto, de los datos, de cómo nosotros los articulamos en un contexto de datos abiertos, no solo he entendido esto desde el punto de vista de investigación, que sé que ese concepto está muy trabajado y muy comentado desde ese punto de vista de investigación, sino en sí mismo y per se de lo que significa exponer nuestros datos que están presentes en nuestras bases de datos y en nuestros sistemas de información bibliográficos. No está de más recordar que hoy vivimos una transición, desde mi punto de vista, vivimos una transición hacia una web ontológica, quizás en un corto o mediano plazo una web de inteligencia artificial, deberíamos apuntar hacia allá, hacia allá va toda la industria, hacia allá va toda la tecnología, pero lo que sí es cierto es que esto es una transición. Desde a principios de los 2000, e incluso con la aparición del internet y de la web semántica desde finales de los 90, había toda una apuesta de conectar y comunicar máquinas con máquinas. Entonces, un primer mensaje que queremos entregar en este taller es que preparemos comunidades de información, como personas que trabajamos en estas unidades de información, preparemos un escenario de todo lo que significa una web de inteligencia artificial, que no nos llegue en muy pocos años, no sé, finalizado esta década, arrancándola en el 2031 y todo lo que significa el cierre del 2040, con unidades de información que aún persisten aisladas en estos ambientes. Claro, al margen de lo que significa la transformación de todo el ecosistema de la información, de las tecnologías y las mismas prácticas sociales y del mundo. Hemos visto que quizás cuatro momentos alrededor de la descripción y de la creación de datos en las unidades de información se han encontrado a través de los momentos iniciales, desde la aparición de esta primera forma de traducir y de escribir, desde la aparición de la tecnología con el MAR21 y el desarrollo hoy de la transición de una web de datos para una web ontológica o una web de inteligencia artificial. En la parte fundacional lo que hemos encontrado, si aquí hago un barrio muy rápido, pues es desde el inicio de los documentos y cómo empiezan las primeras unidades de información a nivel histórico a plantearse qué significa hacer una descripción de la información. Luego, en un segundo momento, la famosa ficha catalográfica. Yo por mi edad no las vi, no las trabajé, pero las he visto, por supuesto, en otros escenarios, pero algunos de pronto ustedes las habrán trabajado, las habrán hecho. Haciendo una investigación muy rápida, en 1767, este señor que está acá al INEO planteó una de las primeras fichas catalográficas desde nuestro punto de vista bibliotecológico, pero pues es desde el punto de vista biológico. Sabrán ustedes que las taxonomías biológicas establecen un desarrollo descriptivo muy importante para su disciplina, pero pues hermano un poco con lo que hacemos nosotros bibliotecológicamente frente a la descripción de información. De ahí data en nuestra investigación las primeras fichas catalográficas de 1767, por lo tanto estamos hablando de una manera, de un método que cobró importancia desde el inicio del documento y durante siglos hasta el siglo XVIII y dos siglos después pues aparecen las tecnologías. El Mar-21, que lo primero que nos gustaría decir es que efectivamente es un método ya obsoleto de entrada por lo que significa el aceleramiento de las tecnologías por la misma ley de Moore. Estamos hablando de los 60 versiones del 71, versiones del 73 y que aún persisten en nuestros sistemas de información. Es algo que un segundo mensaje es seamos conscientes que quizás nuestros estándares, la manera a nivel tecnológica o a nivel práctica como hacemos descripción pues sí está obsoleta y eso implica unos desafíos de transformación, de modernización de las tecnologías de código abierto comerciales y que hacia allá deberíamos apuntar. Y tercero, un tercer momento que específicamente está dado por la web de los datos. Insistimos en la web de los datos porque creemos que debería ser el camino en el cual nuestra información, toda esa data histórica que hemos coleccionado en nuestros sistemas. Los primeros sistemas de información, las bases de datos bibliográficas aparecen a principios de este siglo en casi todas las instituciones del país. Estamos hablando de dos décadas de información coleccionada en Colombia por lo menos y quizás en otros países si nos acompañan de otros países. Pero vivimos la conyuntura de la transición de la accesibilidad muy fácil, gratuita o a bajo costo de aplicativos de inteligencia artificial que analizan datos a escala. Entonces la web semántica aquí resulta muy importante. El recorrido lo entenderíamos todos desde la creación de la computación a la apertura del internet, de la web semántica y de las webs ontológicas que son las que se vienen trabajando. Ya existen, pero ustedes sabrán que no se democratizan porque por de pronto alineación tecnológica, alguna obsolescencia porque las mismas industrias son paulatinas en este sentido. ¿Cómo debería ser la información hoy? Es un poco la arquitectura de la web semántica. De cierta manera es como funciona hoy y con aires de obsolescencia un poco. Entonces nosotros estamos en un contexto de elegibilidad por máquina que es como está estandarizado la información en los sistemas de información tipo MAR21, pero los datos deberían estar en un modelo de datos tipo RDF con taxonomías RDF-S apuntarle a ontologías y empezar a pensar los sistemas de descubrimiento con este tipo de enfoques Sparkle, por ejemplo, debería ser un poco la manera como hoy deberían estar los sistemas de información. Ahora, porque ahorita todos los datos es que esto es importante y si no, no puede funcionar muy bien la inteligencia artificial. Por una razón extraña y porque podemos nosotros abrir los datos, podríamos debatir un poco sobre por qué sí o por qué no abrir los datos que vemos nuestras personas, las personas que ya no están en nuestras empresas o que aún persisten y hacen descripción, porque esa información podría estar abierta, ¿no? Entonces, aquí traemos algunos datos. Según el mapa de IFLA hay 2,8 millones de bibliotecas en el mundo. Si todos esos catálogos están abiertos, corresponderíamos al 1,4% de todas las páginas web activas del mundo, ¿sí? Según datos de Forbes, el 93% del tráfico ocurre a través de Google, ¿sí? Uno de los descubridores que más utilizamos por lo menos en estas latitudes. Entonces, uno puede deducir, valdría la pena, una deducción tipo pregunta, ¿valdría la pena exponer nuestros datos en este 93% del tráfico web apuntándole directamente a la recuperación, al descubrimiento de la información, misionalidad pura de toda unidad de información y es que si tienes algo, pues debe ser consecuente que lo identifiques, que lo busques. Si no, creo que no tendría sentido. Estaríamos hablando en términos de archivo de colecciones huérfanas, perdón, en términos bibliotecológicos de colecciones huérfanas o de fondos acumulados archivísticamente, ¿no? Entonces, ese 93% llama la atención uno de los descubridores más importantes que tiene toda una arquitectura web semántica y que muy seguramente está trabajando en términos de apertura de sistemas de descubrimiento basados en inteligencia artificial. Hay una propuesta desde el 2013, de la Biblioteca del Congreso sobre un modelo, simplemente es un modelo que es el Bibliographic Framework, simplemente dice, como utilizamos en Mark 21, ojo, que estamos en una web semántica, hagámoslo de esta manera. Pero es web semántica básicamente, ¿no? Entonces, ilustrar un poco las diferencias, bueno, aquí un poco metafórico, de lo que significa estos estándares, si están colegas archivísticas, pues expreso mis excusas por no atraerlo a un comparativo con estándares en términos archivísticos, pero pues digamos que bibliotecológicamente serían los equivalentes, ¿sí? Pero insistir en que esta propuesta es de web semántica, como hemos dicho desde el principio, la preocupación está orientada a que sea desde hoy una apuesta de apertura de datos para pensarnos y optimizar capacidad de biblioteca en términos de lo que significa abrir datos, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco Mark 21 en el tiempo, no me voy a detallar acá, pero ustedes ahora nacen el 62, el famoso Z39 que nos sirve, otras norma ISOs y hasta lo que después de más de 40 años que en el 2013 es la nueva propuesta de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de plantear un nuevo modelo, un nuevo modelo porque la parte técnica, tecnológica ya está mediada por la parte, por la web semántica, ¿no? Insistir esa necesidad de ir a creando una apertura hacia la parte ontológica que permitiría con lo semántico hacer una aproximación de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, creo que la, podríamos la, lo que acabo de decir, llevarnos a esta, nuevamente esta pregunta de que si nuestros catálogos, repositorios, descubridores y datos deberían estar ese 93% del tráfico local. Yo sí lo creo muy genuinamente como profesional, como persona que quiere esta profesión, de que hay un valor muy importante en lo que ejercemos y es en cuanto a la objetividad de la información que le entregamos al mundo, a la sociedad, podrían, hoy en un escenario de redes sociales donde hay mucha fake news, mucha desinformación, no, un profesional de información no se va a permitir desinformar. Tratamos de que cuanto más objetiva sea la información, hace parte de nuestro core sustantivo como ética profesional, entregar información objetiva, ¿sí? Es lo que es, se describe lo que es, son los hechos básicamente, ¿no? Entonces, esa información no la hace ninguna otra disciplina, quizás unas por, como las biologías que escriben animales, plantas, seres vivos, lo hacen y es información de hecho, fáctica, pero nosotros hacemos todo el otro componente de todo lo otro que existe desde una pieza de cerámica, un libro, hasta una revista, ¿no? Entonces, todo esto para hablar un poco de LinkedIn Data, son prácticas, LinkedIn Data no es una tecnología, no es nada más que un conjunto de prácticas para conectar, publicar datos en el contexto de la web, insisto, es un canal para toda la parte de inteligencia artificial, articulada a los estándares de la triple W, creo que todos, todos podrían preguntarse en acá y si trabajan para alguna unidad de información, si tienen un sitio web, absolutamente el 99% están utilizando alguna tecnología semántica mediada por los estándares internacionales de la triple W, ¿no? Principios básicos de LinkedIn Data, hay que crear URIS, después identificadores persistentes que son los que abordamos hoy, pues es válido, utilización de los protocolos de intercomunicación como los HTTP para que se puedan buscar y consultar entre los sistemas, nombres, ítems, información en sí misma dentro de estos sistemas, búsquedas, modelos de datos RDF, valdría la pena pues que se utilizaran modelos de datos RDF para escribir la información y mecanismos de descubrimiento de esa información en Sparkle y para todo habría que codificarlo, no, utilizar un identificador persistente o un lugar persistente en la web para que pudiese ser localizado, cosa que quizás en la mayoría de los casos no funciona a través de nuestros catálogos plataformas o descubridores, ¿no? ¿Qué dice la triple W? Es importante pues pensarnos en el mejor de los niveles en cuanto a exposición de datos abiertos en un nivel de cinco estrellas donde pues toda la información que está está supremamente hipervinculada creada con los URIs, con los identificadores persistentes, pero también pues lo que significa no estarlo, ¿no? Entonces una imagen escaneada expuesta en internet no es suficiente, quizás hacemos o la convertimos a un formato de archivo que pueda ser legible por máquina puede funcionar, aquí cabe aquí cabe el MAR21 a propósito pues que lo hemos utilizado como excusa para plantear esta información, pues el MAR21 traduce eso, ¿no? Un lenguaje de lectura de máquina, entonces estaría en un nivel dos de datos enlazados. La utilización de formatos de archivos no propietarios, en este caso por ejemplo ya no utilizar un Excel sino un CSV que permite pues la transferencia abierta en el código abierto de este formato de archivo, utilizar estándares de datos abiertos tipo CRDF de Word Web o y por supuesto utilizar todo lo demás y apuntarle aún más a utilizar lenguajes que permitan la exposición de estos datos, ¿no? Entonces y ya para ir cerrando todo esto parte de nuevamente la primicia de que quizás nuestra información está acá en un nivel dos cerrada apenas elegible por máquinas, ¿sí? Pero no con la capacidad semántica, no con la capacidad que requieren las tecnologías de la inteligencia artificial y que pasan muy bien por lo que viene a continuación de este espacio y es la cómo hacemos una limpieza y una calidad de datos adecuadas para exponer datos de inteligencia artificial, ¿no? El ideal hoy hoy 2024 son datos abiertos enlazados, ¿no? que sería el ideal en Liket Open Data que es esa perspectiva. Algunos ejemplos ya para ir cerrando lo que hace hoy Google siendo pues ese gran escenario de recuperación de información como permite nosotros podemos consultar información y demás. Este es un ejemplo que traigo Lucho Garzón a nivel Colombia lo conocemos todos ¿no? Tante compositor muy importante de la música colombiana hice el ejercicio de buscar el señal memoria que es una es una colección muy importante audiovisual de Colombia y hacía precisión frente a este fragmento esta grabación de Colombia tierra querida con precisión era esto lo que ustedes ven en la parte derecha más derecha del slide pero que al consultarlo en Google no hay precisión claro si esta información señal memoria esto está en COA que tiene unas limitaciones en la escala de estrellas es apenas dos si esto estuviese por debajo toda la lógica de web semántica pues tendríamos otras posibilidades muy importantes de hacer descubrimiento de información y por supuesto lo que significa en términos de inteligencia artificial todas estas facilidades descubrimientos que aparecen en Google son gracias a esa exposición de información que se presenta Big Frame como les dije en un principio simplemente es un modelo que utiliza toda la web semántica para justificar la transición de lo que había sido MAR21 a lo que debe ser hoy la información entonces no hay nada del otro mundo que no sea estructurada en RDF que no permita hacer descubrimiento en SparkPol etcétera pero si llama la atención frente a la necesidad de alinearnos en ese sentido finalmente pasos a seguir hay que hacer por supuesto y esto es una sugerencia planificar actualizaciones modernizaciones y transformaciones digitales de nuestras instituciones ir formándonos creando capacidades y habilidades en términos de competencias digitales apuntarnos a una gestión del ciclo de vida de los datos bibliográficos que va a ser un poquito lo que vamos a hacer específicamente en lo segundo en calidad de datos que es lo que vamos a hacer a continuación hacer actualizaciones de estándares y por supuesto hacer proyectos escalables muy alineados a las metodologías ágiles de hacer pues algo mínimo viable escalable que se pueda aterrizar y se pueda demostrar entonces esto es un poco lo que queríamos nosotros introducir antes de ya formalmente empezar hablar de eso específico es la parte de cómo preparamos esos datos para un escenario de inteligencia artificial bueno entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta bueno entonces volvemos a dar las instrucciones les acabo de enviar por el chat lo primero pues mientras tanto mientras arrancamos este segundo momento instalar en sus equipos sus computadores OpenRefine y tener descargado el Excel que les compartimos ahí bueno entonces muchas gracias a todos los que nos acompañan nuevamente muchas gracias a la Universidad de Antioquia los dejo con Ricardo Calero Ricardo Lera Calero Ricardo nos apoya su cargo específico es de metadatos y descripción y de proyectos digitales venimos experimentando investigando lo que significa la utilización de inteligencias artificiales el análisis de palabras la decodificación de imágenes para ir pensándonos cómo implementamos y articulamos o fortalecemos todos los procesos de descripción de nuestra biblioteca bueno entonces muchas gracias y los dejo con Ricardo Calero quien les dará esta segunda parte ya formal de el taller bien profe muchas gracias buenas tardes a todos lo que vamos a ver a continuación es de manera general las funcionalidades y bondades de esta herramienta llamada Open Refine y algunos de sus usos y características principales la idea es que de manera práctica podamos trabajar con el insumo que se compartió es un archivo Excel se trata de un archivo Excel que contiene varias instancias como nombres de personales nombres de editoras musicales y aquellos están descritos de maneras diversas lo cual nos permite hacer una referencia general de cómo es de poderosa la herramienta para trabajar con datos entonces Open Refine principalmente es una herramienta que nos permite trabajar con data messy data que llaman o datos sucios esto quiere decir que nos permite la herramienta analizar y transformar grupos de datos importantes de manera efectiva y rápida si entonces a continuación voy a compartir mi pantalla para que puedan observar cuál es el funcionamiento de esta herramienta lo primero para las personas que no lo han descargado pues aquí podrán encontrar en la dirección openrefine.org de Adonant Downloads pueden encontrar el enlace a la última versión estas versiones las diferentes versiones de Open Refine que existen en la web son todas estables por lo que se ha visto de manera que no hay problema si se descarga una versión beta o una versión reciente todas son versiones estables que se ha comprobado y en su funcionamiento por lo que se recomienda instalar la última versión porque se compartió el archivo que les enviaron como insumo por lo que les comentaba anteriormente este archivo se utilizó previamente para la migración desde uno de los sistemas de un centro de documentación en nuestra biblioteca hacia el sistema de información bibliográfico actual por lo que se observó durante ese proceso de migración que los datos ingresados son diversos y esto puede pasar en todos los los las bibliotecas los centros de documentación como asumo que la mayoría de nosotros estamos vinculados a bibliotecas o el entorno de bibliotecas o centros de documentación o archivos es una práctica común o un error común ya que los autores entidades objetos obras y diferentes instancias o manifestaciones sean ingresados de formas diferentes si no se tiene parametrizado un módulo de autoridades realmente como se sabe cuando las bibliotecas comenzaron a su proceso de automatización es decir a trasladarse a sistemas de información bibliográfico muchas personas intervieron en el proceso y los módulos de autoridades no estaban parametrizados de manera eficiente por lo que los datos se presentan de muchas formas esto quiere decir que necesitan intervención y la herramienta que vamos a presentar a continuación es la más efectiva para hacer esa transformación de datos y principalmente normalización de datos de manera eficiente entonces voy a abrir el Excel para mostrarles unos casos me confirman por favor si están viendo la pantalla y si hay problemas por favor al instalar la aplicación pues me confirma también la aplicación se guarda de manera local en un directorio raíz al extraer toda la carpeta hacia ese directorio usted lo que descarga es un archivo comprimido y deberá arrastrar dicho archivo hacia la carpeta donde quiere que se instale OpenRefine trabaja de manera local es decir no necesita una conexión a internet salvo algunas tareas que requieren conexión a bases externas como Wikidata u otras bases externas entonces como les digo no requiere conexión a internet a pesar de que funciona en un navegador se trabaja de manera local una vez usted ha extraído en el directorio local los archivos correspondientes podrá dirigirse allí y abrir la carpeta correspondiente y en el rubí en el diamante que está acá hacer doble clic y se abre esta consola que le indica cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en la aplicación como les comentaba anteriormente la aplicación se abrirá en un navegador web ya sea que o del que ustedes tengan predeterminado lo ideal lo ideal aquí yo lo voy a mostrar en Edge pero lo ideal es que se abra en Chrome ya que este es el que menos recursos consume cuando se utiliza OpenRefined aquí lastimosamente se me abrió por defecto pero aquí quiere decir que ya abrió y esta es la plataforma aquí podemos ver el panel izquierdo donde podemos crear un proyecto abrir un proyecto importar un proyecto y ajustar el idioma entonces lo primero que debemos hacer a veces según la versión que se descargue el idioma por defecto es el inglés aquí podemos cambiarle a idioma español y actualizar los cambios entonces lo que les decía acerca del archivo y por qué se tomó como suministro del taller de este archivo es que aquí podemos ver mucha información OpenRefined nos permite trabajar con grandes set de datos yo puedo trabajar con archivos grandes dependiendo también de la capacidad del procesador del computador en el que estoy trabajando ya que a veces cuando trabajo con grandes set de datos si el computador no tiene una capacidad importante puede que tenga presente mucha demora a la hora de procesar la información es decir de crear un proyecto hacer ajustes el lote etcétera aquí vemos hay varios autores y muchos en esta columna como les comentaba el insumo que tenemos es el resultado de la catalogación de uno de nuestros centros de documentación por lo que al tener trabajo de varias personas y no estar en el módulo autoridades normalizado cuando se elaboró hace muchos años la descripción de los diferentes autores y entidades fue de manera diversa es decir un autor puede aparecer descrito de muchas formas por ejemplo Luis Bermúdez Luis E. Bermúdez Bermúdez Luis Bermúdez L etcétera lo que lo que se puede hacer con esta herramienta es mejorar esos procesos y especialmente los tiempos de transformación y unificación de esos criterios por lo que lo que se les quiere mostrar a continuación es que podemos trabajar en grandes conjuntos de datos y optimizar los tiempos de manera importante como les comentaba el profesor Cristian acerca de la importancia de abrir los datos pues anterior a la importancia de abrir los datos está tenerlos limpios la herramienta que vamos a ver a continuación nos permite hacer eso tener los los datos limpios pero también nos permite complementar datos a través de o por medio de fuentes externas ya esa será la segunda parte del taller primero que todo vamos a a trabajar sobre este archivo entonces como ya tienen instalado Open Refine lo siguiente es crear un proyecto también tenemos la posibilidad de abrir un proyecto a medida que vamos trabajando en Open Refine los proyectos que hemos creado o importado se van guardando y podemos acceder a ellos mediante el panel que está en la parte izquierda y abrir proyecto aquí podemos acceder a cualquiera de los proyectos que hayamos guardado o importado con anterioridad en la última versión también podemos importar un proyecto hay una pregunta de Adriana nos dice que no en la carpeta que se descarga no me sale el archivo con el diamante Adriana te refieres al Excel o al Open Refine lo que lo que se sugiere es arrastrar es decir la carpeta la abre y arrastra esta carpeta que dice Open Refine o sea la segunda toda la carpeta la arrastra o le da clic derecho y extraer en o extraer en la carpeta especificada y aquí seleccionar el archivo el destino al que quiere que se guarde su su carpeta quedo atento a la confirmación una vez allí usted se dirige a la carpeta donde quedó el guardado o extraído en mi caso la guardé en descargas abre la carpeta y acá está si no si no también puede abrirla desde desde el el archivo comprimido o sea el archivo que descargó se dirige a la carpeta de descargas o a las descargas del navegador y aquí se lo va a abrir desde el archivo comprimido también pues no hay necesidad de guardarlo en el directorio de raíz aunque es lo recomendable entonces aquí yo lo lo puedo abrir desde el RAR el zip que quedó guardado y desde aquí lo puedo ejecutar haciendo doble clic en la carpeta open refine y luego clic sobre el punto exe open refine punto exe así se me va a abrir se instala y se abre en el navegador quedo muy atento a la confirmación acerca de si pudo completar el proceso alguna pregunta adicional bueno entonces puedo importar también un proyecto desde una url o puedo crear un proyecto si entonces que quiere decir estos proyectos que sean guardados con la anterioridad de open refine aquí al crear un proyecto yo puedo hacerlo con archivos que tengo en el equipo desde el portapapeles yo puedo tener información en csv o cualquier otro formato y la copio y la pego aquí la tengo en mi portapapeles y la puedo pegar acá y procesar esos datos que copié y pegué desde bases de datos conectándome a una base de datos o desde documentos de google si o sea si tengo una hoja de cálculo compartida en google que quiero procesar y trabajar sus datos puedo hacerlo mediante la conexión de esta herramienta lo que vamos a hacer a continuación a pesar de que se pueden guardar o crear conjuntos de datos desde diferentes tipos de archivos como csv json excel los más conocidos rdf etc pues vamos a trabajar con un excel de manera que para ello hacemos clic en crear proyecto aquí nos aparece la opción de este equipo que es la primera y elegimos el archivo que deseamos transformar el archivo que vamos a elegir es el insumo que se compartió previamente con ustedes si alguno no lo tiene por favor me lo hacen saber doble clic del archivo y hacemos clic en siguiente aquí lo que la herramienta nos va a mostrar es como ella interpreta los datos que se presentan y como nosotros vamos a parametrizar esa información podemos hacer unos cambios previos para el despliegue o visualización de la información que vamos a trabajar entonces aquí nos muestra una previsualización de cómo se verá nuestro proyecto nosotros también por defecto pues el nombre del proyecto es el nombre del archivo podemos cambiar el nombre del proyecto por ejemplo podemos ponerle conjunto de datos autor y aquí vemos cómo nos muestra las opciones que tiene para la visualización de la información tenemos por ejemplo que nos muestra el encabezado con la información de la primera fila podemos decirle que no seleccione eso y así nos mostrará una una unos encabezados diferentes a los que yo tengo predeterminados como primera fila es decir de esta manera columna 1 columna 2 pero como yo tengo unos encabezados entonces yo debo seleccionar esta opción activar esta casilla que dice seleccionar primeras de esta manera toma como referencia la primera columna la primera fila de la columna para trabajar bien aquí podemos ver que admite otros tipos de archivo y ya estas son las configuraciones según el tipo de archivo que se está cargando en la plataforma es muy importante reiteraba como la mayoría de nosotros tenemos tenemos que ver con bibliotecas con archivos y la idea de poder trabajar con grandes productos de datos con grandes cantidades de datos en estas entidades es parametrizar pues también es importante que sepan que nosotros podemos importar archivos mark es decir que la herramienta nos permite si usted tiene su su sistema de información descargar archivos mark y trabajarlos de manera masiva acá sin tener que convertirlos previamente excel y de esta manera ahorrar mucho tiempo el sistema interpreta los datos y nos muestra un despliegue previo ustedes ya pues van configurándolo de acuerdo a sus necesidades y ya podrán comenzar a crear el proyecto entonces esas tres cosas es importante saber que casi cualquier tipo de archivo permite trabajarlo podemos crear conjuntos de datos desde mark a mi me parece particularmente importante saber que se puede trabajar para hacer la normalización bueno para quienes estén vinculados a bibliotecas o centros de documentación o archivos que podemos trabajar o esta herramienta nos permite hacer esa normalización para quienes están interesados en hacer la normalización o empezar a listar sus módulos de autoridades esta herramienta es muy útil pues ya vamos a ver sus bondades y lo que nos permite hacer en cuanto a esto yo ya tengo el proyecto cargado mi archivo ya le puse el nombre al proyecto ya tengo mi configuración de despliegue y puedo crear el proyecto les repito dependiendo de la velocidad del procesador de su computador y la el tamaño del proyecto el tamaño del conjunto de datos la demora será mayor o menor aquí yo tengo como pueden ver ocho mil novecientas sesenta filas pues ustedes pueden trabajar conjuntos de datos gigantes de doscientos mil no sé quinientos mil y si su computador es poderoso pues no van a tener mayor inconveniente pero recordar también que siempre entre mayor sea el conjunto de datos en el mayor tamaño tenga más demorado va a ser los van a ser los procesos bien aquí ya tenemos nuestro conjunto de datos cargado y podemos ver un despliegue inicial se preguntarán cuál es la diferencia que tiene esto con excel pues bien la diferencia es que nos permite hacer transformaciones de acuerdo a similitudes entre los la información ya vamos a ver esto más adelante pero primero quisiera mostrarles algunas de las ventajas que ofrece este sistema nosotros tenemos aquí la primera columna que nos permite ver la información de todo el conjunto de datos o trabajar o transformar la información de todo el conjunto de datos es decir en cada una de las columnas tenemos esta flecha que nos permite ejecutar diversas tareas a la columna en particular pero tenemos la opción de hacer cambios en todo el conjunto de datos en la columna todo entonces podemos ver que podemos transformar aquí es importante saber que esto utiliza la el el sistema de expresiones de google que se llama general refined expression language que lo que permite es hacer transformaciones transformaciones por medio de una especie de código un lenguaje y ya más adelante voy a mostrarles algunos ejemplos muy breves de esto si lo que permite esto es hacer manipulación de texto conversión transformación de datos filtrado etcétera entonces aquí yo puedo esta donde encuentran ejemplos de este lenguaje y las expresiones más comunes pues en la página de open refine está también en la página de open refine ustedes van a encontrar guías van a encontrar una comunidad donde se hacen preguntas donde se comparte información las guías de open refine en la web en youtube hay muchos videos también la documentación que tiene la página es bien importante tiene mucha información que puede ayudarle a uno a resolver dudas en cuanto al uso de esta herramienta aquí podemos ver en el enlace documentación nos muestra el paso a paso según la operación que se está llevando a cabo entonces desde la instalación hasta operaciones más complejas aquí en esta parte vamos a encontrar las expresiones más comunes de este lenguaje que lo que hacen es ayudarnos a acelerar los procesos bien sin necesidad de acudir a las transformaciones que podemos encontrar aquí en estas funciones entonces como les decía nosotros podemos editar columnas y hacer operaciones a todo el conjunto de datos desde la primera columna entonces que puede hacerse por ejemplo quitar los espacios al inicio y al final esto es muy útil hay mucha información que tiene espacios al inicio y al final lo encontramos siempre cuando vemos grandes conjuntos de datos en Excel por ejemplo aquí con este solo clic ya nos convierte la información a veces tenemos información que está no es sincrónica sino que está algunas en mayúsculas algunas aquí nos permite hacer ese tipo de transformaciones a todo el conjunto de datos cuando tenemos necesidad de ello entonces en esta fila se pueden hacer transformaciones al conjunto también podemos recuperar una fila entera de datos que queremos trabajar o ya sea ver más adelante explorar por lo que la podemos agregar de esta manera dando clic en la estrella y más adelante la podríamos ver entonces aquí vamos a ver también que nosotros podemos desplegar toda la el conjunto de datos hasta mil filas ver hasta mil filas y trabajar ese conjunto lo cual no significa que si yo le doy clic solo en 10 me vaya a trabajar solo las 10 que yo tengo perdón sino que es el despliegue listo yo puedo ver 10 pero me va a hacer los cambios a todo el conjunto de datos también puedo trabajar varios ficheros al tiempo bien entonces aquí como les decía puedo ver todos los datos o parte de ellos pero no significa que los cambios no se vayan a aplicar entonces también es importante saber que aquí tenemos como les mencionaba la opción de de editar columnas permítame un segundo entonces yo podemos mover columnas dividirlas unirlas eliminar columnas etcétera entonces también aquí perdón pues sí ya vos también ah bien entonces lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy es trabajar sobre la información que se encuentra en el campo 100 en la columna que está identificada como 100 que corresponde a los autores de los registros que tenemos en nuestras manos y también la 264 que corresponde a las editoras musicales de estos registros entonces la información que traemos viene de esta manera en el caso de la 100 y en el caso de la 264 pues tiene algo de ruido ya que aquí tiene como pueden ver el identificador pesos que nos separa los subcampos sí entonces vamos a ver cómo limpiar esta información cómo dividirla aquí pues como sabemos nosotros tenemos ya únicamente un autor pero aquí podemos dividir la columna dividir en varias columnas y añadirle un separador como queremos que nos separe todo lo que tiene un subcampo diferente porque cada subcampo corresponde a un editor música a un editor una casa editorial si bien esto es música pero pues en el caso de los libros ustedes pueden tener en un 264 varias editoriales varios subcampos B entonces los van a separar por un pesos o como el sistema les arroje esa separación a veces el sistema según el sistema lo separa por pie en infinidad de términos entonces aquí lo separo por pesos y nos va a organizar la información bien entonces no hay mucho tiempo vamos a poner manos a la obra a lo que son las transformaciones globales en lote de estos campos podemos ver y lo que les comentaba al principio es que nuestra información puede estar definida de muchas formas y lo que pretendemos es normalizar esta información limpiar los datos lo que vamos a hacer es dar clic sobre la flecha y hacer clic en facetas si facetas lo que nos permite es hacer un filtro una especie de filtro para organizar la información aquí elegimos facetas de texto pero tenemos otras como numérica línea del tiempo gráfica etc vamos a explorar hoy por cuestiones de tiempo la faceta de texto y aquí podemos ver cómo nos organiza la información y la cantidad de veces que aparece nosotros podemos explorar cada uno de ellos haciendo clic sobre él y vemos las filas en las que se ve representada esta información entonces aquí podemos ver que el señor Abraham José está tiene dos coincidencias y podemos ver la información que tiene y ya no sólo la herramienta nos permite transformar datos sino analizar datos entonces aquí podemos darnos cuenta de errores que no serían tan fáciles de identificar si nosotros estuviéramos en el sistema o en un Excel entonces podemos no sólo transformar sino analizar si si yo encontré que esta que esta fila tiene que esto tiene estos errores lo puedo corregir aquí de una vez si y hacer la la transformación correspondiente y aplicarla a todas las celdas idénticas o sólo a la que yo tengo estoy trabajando en este momento si entonces aquí para no volver a ver este sólo la información correspondiente a él hago clic nuevamente sobre el nombre o sobre pues no quiero decir nombre sino sobre el término y ya se me muestra todo el conjunto de datos otra vez si entonces si yo hago clic sobre el señor Abreu por ejemplo veo que tiene estos dos registros y yo de pronto yo quiero trabajarlos después o hay algo que yo quiero hacerle un cambio después lo selecciono para trabajarlos más adelante si entonces ya no quiero verlo sólo eso sino que hago clic sobre el nombre otra vez y puedo ver todo el conjunto de datos entonces aquí podemos ir haciendo esos cambios también puedo hacer cambios aquí por ejemplo si este señor Huesca me aparece sólo una vez y por ejemplo es un ejemplo si fuera sin o si fuera sin tilde o si fuera Andrés Andrés Julián yo le cambio el nombre acá y le doy aplicar pero si yo quiero saber si este señor si es el que yo busco o por ejemplo aquí puede que se dé el caso de homónimos es como como hago para saber si se trata de una persona diferente hago clic sobre el título dos personas pueden tener el mismo nombre y verifico aquí pues con la otra información correspondiente a esa persona ¿sí? entonces aquí puedo ver ya lo poderoso de la de la herramienta consiste en la agrupación o identificación de partes similares que tiene un texto y nos permite ordenar la información según funciones y métodos para determinar los valores que considera similares entonces para ello nosotros ya tenemos en la faceta el filtro sí entonces por ejemplo voy a cerrar esto aquí tengo todo mi conjunto de datos voy a la flecha y le hago clic en facetas y escojo faceta de texto aquí ¿qué fecha tomaría? pues si fuera la ¿perdón? ¿alguien me preguntaron? pasa que tienen los micros abiertos ah bien bien entonces continuando nosotros ya podemos ver todos los agruparlo haciendo clic en agrupar y aquí de nuevo en agrupar y podemos ver cómo él nos agrupa los valores que considera similares mediante funciones y métodos el digamos ya voy a explicar las funciones más comunes pero la función que se utiliza principalmente es la de huella ¿sí? esta función de nuevo nos permite encontrar variaciones tipográficas y similitud entre las los datos entonces aquí podemos ver un ejemplo de ello nos muestra vega del río vega del río con tilde en la i de río del río vega río vega de él y nosotros podemos verificar que sea la misma persona y normalizarlo de una sola forma ¿sí? por ejemplo si se diera el caso que el señor fuera vega coma del río lo podríamos corregir aquí en el nuevo valor de la celda y modificar todo el conjunto correspondiente entonces para para modificar lo que hacemos hacemos clic en unir y así vamos analizando cada uno de los valores que se nos han agrupado y que el sistema ha identificado como similares o posibles similares entonces acá tenemos también al señor Ruiz Agamemnon Mario Agamemnon Mario Ruiz Ruiz Agamemnon Mario y tomamos la forma más completa o la forma conocida del nombre y la normalizamos aquí en el valor de la celda entonces suponiendo que la forma correcta sea esta siempre él va a asumir que la forma correcta es la primera y esta es la que nos va a mostrar en el nuevo valor de la celda es decir que si no modificamos nada nada va nada va a cambiarse y estos valores van a seguir igual pero al yo cambiarlo acá y hacer clic en unir ya el proxy en lo que va a hacer después cuando yo haga clic aquí en perdón acá en funcionar y seleccionados y reagrupar él va a dejar todos como yo todos los que están aquí como identificados como similares los va a cambiar por esto entonces como pueden ver es muy útil cuando trabajamos nosotros en normalización de datos aquí y es que estos datos aquí están muy sucios como podemos ver ¿sí? entonces es muy posible que nosotros tengamos estas bases de datos en nuestras bibliotecas ninguna base en una biblioteca está a 100% limpia de manera que siempre es útil descargar la información y tratar de normalizar lo máximo posible mediante esta herramienta de limpieza de datos y agrupación por similitudes entonces tenemos el caso de Lucho Bermúdez como sabemos pues los que estamos inmersos en bibliotecas la forma conocida del nombre es la que se debe dejar como autoridad ¿sí? aquí tenemos varias formas Bermúdez Luis Eduardo con 112 Bermúdez Acosta Luis Eduardo Bermúdez Acosta Luis Eduardo entonces supongamos que yo estoy trabajando para ya dejar listo el Mark o dejar la la el el conjunto de datos listo para yo pasar después por un editor de Mark entonces lo que hago es dejar la forma completa la forma más conocida del nombre todos estos los cambio por Lucho Bermúdez y le añado como les digo si este es un ejemplo no más si yo estuviera haciendo la alistándolos de una vez para dejarlos listos para Mark entonces 1912 las fechas separadas por el respectivo subcampo y 1994 lo que va a hacer cuando yo le dé clic en unir es que una vez termine de fusionar y reagrupar elementos los va a cambiar todos a este valor si incluido lo que yo le agregué acá todos estos van a quedar así tenemos aquí bien muchas formas de Beltrán Ruiz Pablo pero puede que se presenten homónimos entonces por eso es importante explorar con anterioridad lo que nos muestra perdón ay que pena no entiendo es importante explorar lo que nos muestra la faceta no la agrupación entonces hay otros métodos aquí podemos tener una primera una primera agrupación de valores pero hay otros métodos que se pueden explorar una vez hayamos finalizado de agrupar y normalizar según esta función de huella si entonces acá le doy fusionar y seleccionados y reagrupar ya nos hace la conversión correspondiente o la normalización correspondiente y pues muestra los que quedaron sin normalizar o sin unir entonces mi recomendación ¿cuál es? que no solo se haga la agrupación mediante un método ya que el sistema es muy poderoso en cuanto a otros métodos por ejemplo aquí le puedo aquí puedo agrupar de nuevo y tiene una función que a mí me gusta que es fonética esta función que permite que por ejemplo agrupa agrupa valores que considera similares según su sonido por ejemplo flores con ese flores con z smith y smith con th al final smith con d al final y valores así semejantes según su fonética su sonido ¿sí? es muy poderosa cuando se quiere identificar ese tipo de valores entonces nos puede ayudar en gran forma también a terminar nuestra normalización tenemos tenemos otros como huella digital en el gram tenemos otros como este es para ver y detectar valores y variantes comunes variantes comunes de un mismo valor ¿sí? entonces nos permite hacer otro tipo de agrupación como pueden ver y también de esta manera ser más más como les digo más precisos en la normalización de la información ya que cada una de estas funciones permite identificar valores similares de ciertas formas huella normaliza los valores al eliminar caracteres no alfabéticos como les decía fonético pues valores que suenan igual o semejante y este ngram ya se los expliqué entonces es importante explorar cada una de estas opciones pero tener mucho cuidado a la hora de unir ¿por qué? pues como les comentaba puede que hayan homónimos que uno por error cambie o agrupe valores que no deberían agruparse etcétera ¿bien? entonces hasta aquí ¿hay alguna pregunta? ah bien la gráfica se refiere a la gráfica que está al frente ¿cierto? ya entonces aquí esta gráfica ah estos son básicamente como estadísticas cantidades entonces yo puedo acá ir cerrándolos ¿sí? es decir aquí me muestra por ejemplo longitud promedio de los valores yo quiero ver los que tienen menor longitud y aquí yo voy trabajando con esos datos ¿sí? como se fija aquí va cortando la cantidad la longitud de los valores aquí ya me muestra todos hasta los que son más largos ¿sí? ¿cuáles tienen? ¿qué tantas filas tiene en el grupo? ¿sí? etcétera valores en agrupación yo acá puedo ir haciendo un nuevo filtro según estos valores ¿sí? ¿quedó claro? sí colon phonetic es lo que busca es como agrupar valores por su sonido ¿bien? entonces va a identificarme flores con S flores con Z etcétera aquí cada una de estas de estas funciones todos los campos de Mark se pueden uniformizar sí claro nosotros como al traer digamos que vamos a cargar un archivo Mark y lo vamos a trabajar ese conjunto de datos aquí en OpenRefine entonces cada cada campo Mark me lo va a traer en una columna así que yo puedo claro trabajar todo el conjunto de todo el conjunto de transformar cada campo y transformándolo entonces eso es lo que quería mostrar que yo puedo transformar varios conjuntos de datos todo el conjunto de datos o uno por uno digamos suponiendo que yo ya termine como pueden ver yo hago primero la faceta luego agrupo y empiezo a hacer el análisis de acuerdo con las funciones y métodos que les comenté anteriormente aquí me muestra las agrupaciones el número de filas que tiene yo voy cambiando uniendo y al final debería quedar limpio no debería mostrarme valores agrupados a menos que ya sean homónimos o valores o excepciones pero es muy fácil limpiar un gran conjunto de datos de hasta 100.000 filas con este método si además es rápido porque uno puede aquí estas 14 filas en cuestión de segundos modificarlas de manera masiva al terminar puedo dirigirme a otra columna como aquí es el caso tenemos muchas formas de descripción de las editoriales o casas editoras musicales en la columna 264 ya vamos a ver una pregunta ah bien no no existe un límite de registros lo ideal es que si usted va a trabajar con ya registros que le digo yo como un millón de filas pues es dividirlos y usted puede trabajar varios ficheros al tiempo bien si es posible identificar filas vacías muchas cosas el sistema tiene muchas opciones pero pues por cuestiones de tiempo no las podemos ver todas sino que vamos a a ver las las más funcionales para nuestro oficio y les decía que en la página de OpenRefine pueden encontrar muchos de los comandos útiles esto tiene casi todas las funciones de una hoja de cálculo más estas opciones que les estoy mostrando pero hay otras más poderosas que quiero mostrarles a continuación y ah bueno pero seguimos con la exploración de la limpieza de otra columna entonces vamos a dirigirnos a facetas en ese caso usted por favor se dirige aquí y mira en el caso que me pregunta el señor César lo ideal es dirigirse al valor correspondiente identificarlo acá no lo organiza en orden alfabético entonces seleccionarlo y verificar con la información que está contenida en la fila verificar que no se trata de la misma persona y si digamos uno de los catorce que hay o de los tres no es pues lo modifico aquí de una vez para que no me lo agrupe más adelante si fue claro bueno entonces suponiendo que yo ya terminé de de modificar y de normalizar esta fila esta columna me dirijo a la siguiente esta está más sucia aún porque me trajo elementos de de una conversión marca es decir me trajo los subcampos yo aquí tengo que hacer una limpieza más profunda aún de la data entonces le voy a agrupar o puedo aquí como anteriormente les mencionaba puedo editar aquí me muestra la agrupación de estas cinco coincidencias de la casa editorial gismaster boys rca victor yo quiero editarla y quitarle esta b que es la referencia al subcampo y le voy a aplicar y me aplica la transformación en todo el conjunto que se llamaba así pero ahora voy a agruparlas mediante los métodos y funciones que les comentaba anteriormente entonces aquí vemos y podemos aplicar transformaciones que son falcon no necesito la b ni la ni la coma ráfalo no necesito la b ni la coma y puedo así hacer en un solo momento hacer la transformación en estas 59 filas en estas 16 entonces aquí vemos que al darle fusionar ah no perdón no no tengo que darle unir y fusionar y seleccionar el agrupar entonces ya aquí voy limpiando limpiando hasta terminar la limpieza explorando con mucho cuidado cada una de las funciones de agrupación entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con limpieza de datos les repito tenemos muchas otras funciones dentro de Open Refine que nos permiten trabajar con esos grandes conjuntos de datos podemos mover las columnas al principio podemos trabajar con las columnas con las filas ordenarlas quitar espacios etcétera básicamente todo de manera muy rápida pero hay otras funciones que me parece interesante explorar y esto va orientado a quienes desean hacer una un complemento de la información mediante fuentes externas voy a explicarles cómo sí claro que sirve para los repositorios usted a mí hay algo que me parece bien útil en los repositorios y es que si usted tiene un proveedor o si usted es el administrador del sistema usted puede descargar la data del repositorio y puede normalizar de esta misma forma todos sus autores por ejemplo como se sabe en los repositorios institucionales los docentes son los tutores de muchos trabajos de grado entonces un docente puede estar identificado de muchas formas como los ejemplos que acabamos de ver por ejemplo puede estar Ricardo Herrera Herrera Ricardo Herrera C Ricardo así y usted los puede normalizar acá y si usted tiene experiencia en carga masiva de datos o le solicita a su proveedor que una vez usted terminó la 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 normalización y empiezan los datos se los suba de nuevo hay otra cosa que me parece importante tener en cuenta y es lo siguiente que les voy a mostrar aplica también para el repositorio algo muy importante ya permiten a continuación les voy a mostrar otra característica importante de la herramienta que nos permite no solo trabajar con datos sino alimentarlos desde fuentes externas perdón esto me parece muy útil cuando uno por ejemplo va a trabajar autoridades nosotros podemos complementar la información de nuestras autoridades conectándonos y extrayendo datos desde fuentes externas entonces voy a mostrárselos con un ejemplo lamentablemente no lo compartí pero es es una hoja muy sencilla pueden crearla si quieren hacer el ejercicio aquí está simplemente una 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 hoja de cálculo con algunos autores muy conocidos en este caso tenemos Isabel Allende Pablo Neruda Fidor Dostoyevsky Edgar Allan Poe Jane Austen Mario Vargas Jose Jorge Luis Borges como les decía aquí podemos ver como nos muestra la información él interpreta la información entonces no quiero que esto me aparezca como el conjunto sino que me aparezca como el encabezado así que selecciono seleccionar primeras y por ejemplo acá yo le quiero poner a mi proyecto autoridades si es posible ya les muestro como como trabajar con expresiones regulares es posible transformar a mayúscula fija de esta forma ah bueno aquí como les mostraba yo voy a trabajar mi proyecto mi conjunto de datos aquí yo le a mayúsculas si aquí hay transformaciones comunes estas transformaciones todas se pueden hacer mediante el lenguaje general que les mostraba antes pero aquí en las funciones que tienen las flechas trae las transformaciones más comunes entre ellas las que nos pregunta el señor si se puede transformar a mayúscula si se puede hacer otros tipos de transformaciones directamente al texto entonces aquí entonces aquí por ejemplo yo puedo darle en editar celdas transformaciones comunes quitar espacios al inicial a tipo oración pues lo demuestra de esta manera si como debe ser aquí que más a minúsculas todo a minúsculas nos permite hacer varias transformaciones de ese tipo bien si quedó claro bien entonces si quedó claro quiero mostrar la otra parte del taller que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente que es hacer esa alimentación desde fuentes externas de nuestros si en ese caso tipo oración del señor Arias si entonces esto es muy útil esas transformaciones la pregunta que hace el señor es muy importante cuando estamos trabajando este tipo de bases que tienen autoridades si entonces como se sabe nosotros nos podemos encontrar con autoridades de o sea con bases que van a tener todo el minúscula o por ejemplo las bases que tienen los encabezamientos de materia todos en mayúsculas si como se sabe cuando se empezaron las prácticas de bibliotecología en sistemas de información generalmente se ingresaban las autoridades de materia el campo seis cincuenta en mayúsculas entonces nosotros podemos hacer esa transformación rápidamente pasar la tipo oración y nos las va a normalizar nosotros aquí digamos si tenemos autoridades nosotros podemos digamos que acá tenemos la seis cincuenta tenemos algunas algunos términos que también podemos normalizar mediante esta herramienta la herramienta lo que nos permite es normalizar de manera rápida sin tener que acceder al sistema sino descargando la base aquí podemos ver no solo nombres podemos normalizar lo que sea entonces acá vamos a agrupar y podemos ver que acá nos dejaron como materia canción pasillo canción pasillo pasillo canción pasillo canción lo que pretendemos es normalizar dejamos únicamente canción pasillo canción bolero verificamos ya pues mediante nuestra experiencia en lenguajes lenguajes como leen tesauros etcétera pues identificamos cuál es el término correcto y lo ingresamos acá para normalizar todas estas si si me están entendiendo ah bien los saltos de línea usted los puede quitar aquí por ejemplo usted le da acá dividir en varias columnas y acá usted identifica cuál es el separado si por ejemplo a veces tienen tres espacios usted los pone los tres espacios y él le va a identificar cuáles son esos tres espacios y los va a pasar a otra columna o usted puede unir columnas aquí en editar columna unir las columnas usted selecciona cuáles quiere unir y un separador entonces un separador que va a identificar para unir las dos columnas cuando hay un enter en la misma celda cuando hay un enter no no me queda claro pero permítame miramos aquí tiene que estar la opción ya miramos que yo vi yo vi esa que pena no 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 lo tengo muy claro pero lo vi una vez entonces voy a voy a hacer ah pues voy a hacer el ejemplo con el campo que que te con el en la base que acabo de subir es muy corta voy a agregarle eso y hacemos el ejercicio de una vez porque si se puede voy a ver que yo no tengo esa base listo entonces bien el señor pregunta cuáles si se acuerda que les dije que esto utilizaba un lenguaje llamado general expression language entonces aquí se puede utilizar mediante la opción transformar ya ya lo entendí entonces aquí por ejemplo le damos acá transformar transformar y acá le agregamos esta expresión acá el valor contiene y acá le agregamos la expresión para el salto de línea uy no sé cómo se hace el 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 es el slash al contrario ah es al noventa y dos ah pergúntame esta esta es el valor que se debe poner acá en transformar para cambiar esos actos de línea para identificarlos entonces usted va a transformar y acá le agrega esta expresión pero es con el con el slash hacia el otro lado qué pena con ustedes no sé dónde lo tengo lo tengo en este teclado ah ya lo vi ya lo vi ya esta es la expresión se la voy a copiar aquí como les digo muchas transformaciones no sólo este tipo de transformaciones sino muchas otras se pueden hacer por medio de este lenguaje esto es las funciones que están incluidas aquí son sólo las más comunes pero si ustedes exploran aquí en la documentación de Open Refine van a encontrar una amplia gama mediante este lenguaje de transformaciones que ustedes pueden aplicar a su conjunto de datos un ejemplo de ello esta que les mencionaba para si se puede claro si se puede eh usted lo que hace es eh es seleccionar la 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 columna y hacerle la transformación en bloque aquí si entonces eh tiene bueno aquí lo que usted hace es la limpieza de datos si para usted añadir esa esos subcampos usted puede hacer un alistamiento inicial acá mediante esas expresiones eh entonces por ejemplo para para lo que usted quiere aquí entonces selecciona esto por ejemplo acá en este color vamos a editar columna acá transformar y acá mediante este mismo valor entonces acá usted le da entonces aquí le le escribe por ejemplo usted quiere añadir el subcampo b pesos de más más valor y nos queda de esta manera si se fija quedó claro si ve entonces usted ya acá ahorró muchísimo tiempo ya le puso el subcampo a todo suponiendo que ese es el subcampo que usted quiere si fuera el subcampo a como la representación en mark edit es con el signo pesos por eso lo hago el ejemplo con pesos entonces claro usted puede agregar acá puede hacer el alistamiento previo para luego llevarlo a mark si usted puede hacer muchas cosas quitar poner entonces les voy a copiar cuál es la expresión que se usa para agregar aquí está les voy a poner acá valor agregar ese es valor agregar o sea acá se cambia bien listo vamos a mirar lo otro espero que haya quedado muy claro obviamente es muy extenso hay muchas funciones la mayoría de ellas muy potentes mediante este lenguaje uno puede acá cambiar tipos de fecha hacer muchísimas cosas pero lo que atañe a nuestra profesión lo que les acabo de mostrar es lo más importante la pregunta es muy valiosa cómo añadir porque nosotros cuando trabajamos grandes conjuntos de datos en mark necesitamos añadir subcampos por ejemplo aquí está bien entonces ahora otra cosa importante ya que el señor me recuerda suponiendo suponiendo que yo quiero tengo la información de una columna por ejemplo dice colombia editorial norma y año entonces yo acá lo puedo separar le digo editar columnas editar columnas dividir columnas dividir en varias columnas y le digo que el separador sea pesos por ejemplo si voy a separar dos columnas y las el siguiente subcampo es B le digo separador pesos B y me lo va a separar con esa inicial si entonces esto es lo que les quería mostrar usted al final va a exportar su conjunto de datos a el formato predilecto pues usted puede exportarlo a HTML a Google etc a Excel y va a descargar el archivo bien acá ya lo descargó el archivo resultante de sus operaciones en OpenRefine otra cosa importante que no les había mencionado es que tiene una bueno esto es poderoso porque acá les muestra las operaciones y usted puede deshacer parándose o señalando cuáles quiere deshacer por ejemplo acá yo señalo todas estas y le doy aplicar y él me va a deshacer todo eso o pararme en una y deshacer si esto es poderoso porque no me permite solo deshacer como hace Word u otros ofimáticos haciendo control Z y llegando a la última operación deshaciendo la última operación sino que yo puedo seleccionar que deshacer bien entonces ahora les quería mostrar la otra parte vamos a pararnos sobre OpenRefine o bien darle clic usted puede estar en un proyecto digamos en el proyecto que estábamos y darle clic en abrir y va a abrir otro proyecto bien luego ya saben abrir un proyecto crear un proyecto importar un proyecto etcétera pero vamos a abrir ese conjunto de datos muy chiquito que tengo y a transformarlo tomando fuentes externas entonces aquí como les decía exploramos cuáles son las opciones de visualización previsualizamos y creamos el proyecto yo acá le voy a llamar esto automedades y les voy a mostrar aquí cómo es el proceso de cotejamiento contra fuentes externas y alimentación de una base o de un conjunto de datos con relación a esas fuentes externas entonces aquí tenemos un conjunto de datos muy sencillo que podría ser muy grande pero lo hice así para poner un ejemplo y lo que vamos a hacer es cotejar contra wikidata para que nos diga que esta instancia de humano es efectivamente la persona que queremos que sea entonces tenemos aquí esta opción que es la flecha y le damos la opción cotejar e iniciar cotejo aquí podemos ver que las fuentes que están por defecto añadidas para conciliar conciliar se refiere precisamente a cotejar contra esa fuente de datos que esta sea la instancia correcta y nos la va por decirlo así a normalizar en nuestra base en en el conjunto de datos perdón que tenemos yo lo voy a cotejar contra wikidata tenemos muchos servicios más que los vamos a ver aquí haciendo clic en el botón descubrir servicios y podemos añadir cualquiera de estos tenemos no sé está el tesoro nacional holandés tenemos muchos servicios contra los cuales podemos cotejar ya se sabe que única no únicamente trabajamos con instancias de persona alguien puede trabajar en un museo y necesitar normalizar un conjunto de datos de obras entonces lo puede cotejar contra un servicio de de aquellos que están listados añadir un servicio estándar usted debe tener el punto de acceso entonces por ejemplo aquí yo quiero agregar un servicio quiero agregar cual le digo yo este wikisite copio el enlace y le doy agregar el servicio estándar y le doy agregar el servicio pero no tiene conexión entonces pero puede agregar cualquiera de los que están listados acá aquí podemos ver servicio selling point acá quedó entonces si se fija usted puede añadir cualquiera de los servicios contra los cuales cotejar la información yo lo voy a cotejar contra wikidata entonces la selecciono y hago clic en siguiente aquí él me va a mostrar las opciones de acuerdo a la instancia que estoy trabajando cada instancia tiene una propiedad y la propiedad allí en wikidata se llama q5 que es un ser humano seleccionó es un ser humano porque podría ser otra cosa podría ser una obra o un lugar etc cotejar y aquí inicia el proceso de reconciliación contra esa fuente entonces ya tenemos cotejada la información pero debo decirle que si se trata de esa persona para ello él me muestra aquí unas opciones entonces me dice que esta señora es la escritora chilena esta es una política chilena esta es una política mexicana entonces yo pues quiero o estoy o sé que la persona que estoy trabajando es la escritora chilena y le digo emparejar esta celda aquí estos dos Neruda y Dostoyevsky como lo reconoció no hay más entonces los joteja automáticamente entonces Edgar Allan Poe le hizo verificar acá esto es como una desambiguación aquí le digo que sí efectivamente es el escritor y poeta Jane Austen que efectivamente es la escritora porque también me muestra una otra persona esta otra persona pero yo quiero que sea la escritora y ya las tenemos cotejadas como sé que están cotejadas todas porque se llenó la línea verde esto quiere decir que son el 100% de coincidencias no hay nada pendiente de cotejar perdón como pueden ver 0% pendientes de cotejar la idea es que quede así entonces lo siguiente es mostrarles cómo alimentar a partir de esta de esta simple columna otras columnas para ustedes por ejemplo como les digo para poder alistar o hacer el abistamiento de sus bases de autoridades bien entonces como se sabe las bases de autoridades tienen un campo para poder para poder mostrar la 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 URL de donde se toma la información entonces aquí por ejemplo nosotros vamos a agregarle unos IDs entonces ¿cómo se hace esto? ya tenemos la columna mi sugerencia es que antes esto no lo hice antes antes de trabajar con la información ustedes dupliquen qué pena no les dije esto antes pero esto es muy importante ¿para qué? para para digamos que se presentan errores y no cometerlos sobre la columna sino sobre una copia ¿cómo van a duplicar una columna? editar columna agregar columna basada en esta columna y acá como le está diciendo valor en la expresión regular de Open Refine le está diciendo value entonces él añade una columna igual acá ustedes van a ver siempre el resultado según la expresión que están añadiendo acá le quité la expresión no hay nada le agrego value le aparece el valor el mismo valor que está acá me aparece acá entonces yo le digo que esta columna se va a llamar nombres prueba le voy a aceptar sí ya le voy a mostrar cómo cómo agregar el ID del congreso ¿bien? no pero contra bases de autoridades no con Texas no contra servicios como Wikidata sí que le digo el Getty Institute etcétera pero usted puede traer el ID la URL de la Library of Congress a esta persona ¿bien? ya les muestro cómo entonces lo importante de esto es cómo alimentar lo más que se pueda para tener lista una prebase de autoridades entonces digamos que aquí yo tengo ya cotejada esta información suponiendo que esta era la columna original y esta la prueba yo voy a empezar a trabajar sobre esta columna entonces ¿qué le digo? le hago clic sobre la flecha le digo editar columna y le digo añadir columnas de valores cotejados ¿qué qué posibilidades me trae esto? añadir propiedades preexistentes en las bases externas a esta conjunto de datos por ejemplo yo le puedo decir que me traiga la obra destacada de estos autores y le doy a aceptar me añade la obra ya cotejada ¿por qué? porque la estoy trayendo de una fuente confiable de una fuente externa ¿sí? entonces ya está este está cotejado esto me sirve para yo empezar a alimentar una base de autoridades vamos a seguir entonces ¿qué le digo? editar columna agregar columna de valores cotejados y le digo por ejemplo que me agregue el ID de VIAF identificador de VIAF me añade el identificador de VIAF y nos damos cuenta que aquí solo estoy viendo cinco pero quiero ver los dos ¿sí? aquí ya me los muestra todos ¿ve? todos tienen VIAF todos tienen obra destacada esto pues nos ahorra un montón de tiempo ahora quiero por ejemplo con base no en esta columna sino en esta columna agregarle la url de VIAF que es la que me sirve para mi registro marc de autoridad entonces ¿qué le digo? editar columna añadir columna basada en esta columna y acá le agrego pues ya mediante lenguaje de expresión regular entre comillas la url de VIAF entonces ¿qué es? https dos puntos y slash slash VIAF uy VIAF punto org diagonal VIAF diagonal cierro comillas más valor ¿qué pasa acá? me agrega el valor o sea respecto a este valor basado en este valor que es el id me agrega la url entonces no perdón entonces acá le voy a agregar el nombre de la columna y aceptar si se fija acá le agrego el enlace correspondiente al VIAF de esta autora entonces voy a verificarlo si acá está acá vamos a ingresar al VIAF de Dostoyevsky acá está quiero agregarle el id de Wikidata ¿cómo lo hago? voy a agregarle esta expresión en el lenguaje regular añadir columna basada en esta columna y le digo acá Wikidata ID le digo que me traiga el id de que lo extraiga de esta celda como yo traje esa información de Wikidata entonces le digo que me extraiga el id de Wikidata este es el id de Wikidata ahora ¿qué quiero hacer? si quiero con base no en esto sino en este al igual que hice con VIAF agregar el id de Wikidata voy a agregar columna basada en esta columna y le digo que este va a ser el Wikidata URL y lo mismo que hice con VIAF le añado entre comillas la URL más valor y acá podemos ver que ya nos añadió la URL de Wikidata tenemos acá se fija aquí está ya ya la URL VIAF la URL de Wikidata que estos enlaces van en un campo marc del registro de autoridades o sea aquí ya se ahorra un tiempo usted luego cuando hace el alistamiento de estos de estos te digo yo cuando está preparando su archivo marc o el premarc usted ya puede empezar a nombrar esto como una etiqueta está en la 0 al 028 creo no sé pero pues puede unirlas separadas por el respectivo subcampo puede trabajar de acuerdo con lo que se mostró anteriormente pero lo importante de esto es saber que nos permite alimentar la base o el conjunto de datos con información externa vamos a continuar yo puedo añadirle acá más información por ejemplo el oficio añadir columna basada en esta columna no perdón acá es sí señor Juan Camilo lo escucho no Ricardo simplemente para recordarte que vamos cerrando nos quedan tres minutitos para ir cerrando permítame ya voy a mostrar aquí esto lo más yo acá puedo decirle que me muestre aquí tenemos varias propiedades sexo familia en lugar de nacimiento etcétera yo acá le digo que me muestre el campo de trabajo aquí me dice que literatura diplomacia política literatura literatura pero también le digo que me muestre oficio creo que actividad ocupación acá me voy a mostrar que es un escritor novelista novelista diplomático aquí está entonces yo puedo añadir esta información a mi conjunto de datos también le voy a decir que me traiga el sexo podría ser agregar columna de valores cotejados o género pues y acá está toda esta información es pertinente cuando yo voy a cargar un archivo mark y claro ustedes pueden tener grandes conjuntos de datos y de esta manera se va a automatizar la tarea una vez desean exportarlo pues van acá a exportar a excel o al conjunto que prefieran al formato que prefieran y ya pueden trabajar su base o su conjunto de datos esto permite tener más extensiones que solo wikidata aquí están las extensiones por defecto viene instalada la extensión de wikidata si ustedes encuentran una extensión y desean añadirla por ejemplo esto nos permite crear tripletas de rdf esto es más complejo pero es muy sencillo a la vez lastimosamente no tenemos tiempo pero permite añadir más extensiones donde las añado si las encuentro es en la documentación de wikidata están los enlaces y yo simplemente me dirijo a la carpeta donde tengo la aplicación abro la aplicación el directorio y en donde dice en donde dice web app extensions acá añado la carpeta resultante o la extraigo acá si alguien tiene una pregunta ah bueno para añadir que lástima no si si a mí me gustaría que quisiéramos una estamos próximos a o la idea es hacer una una jornada completa desde cero con un conjunto de datos limpio o sucio pues para limpiarlo luego hacer el proceso de conversión a un archivo mark y luego hacer la carga de este archivo en un sistema de información bibliográfico esa es la idea entonces espero muy pronto vernos con esta temática les agradezco mucho su atención les deseo un muy buen fin de semana si no hay preguntas por supuesto bueno muchas gracias a a Ricardo por compartirnos esta herramienta a Cristian quizá también por estar ahí abrirnos estos espacios para para conocer un poco más de la gestión de datos de procesos automatizados a través de herramientas machine learning que es toda la base para todo lo que estamos viviendo y haciendo de herramientas aplicadas de la inteligencia artificial muchas gracias a ustedes por asistir a este espacio como lo decía en los comentarios este espacio o esta grabación más bien la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube no sobra de recordar que este espacio a pesar de que era una inscripción para controlar un poco el acceso a pesar de eso es un espacio divulgativo por el que no vamos a emitir ningún certificado al respecto pero esperamos poder seguir teniendo este tipo de espacios un poco más formativos de una manera más constante de nuevo muchas gracias a todos los que estuvieron en la jornada de hoy a los que participaron y estuvieron actualmente en este taller y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión muchas gracias para todos y una feliz tarde creo que puedes dejar de compartir la pantalla por eso muy bien Ana muchas gracias por el soporte en este espacio estamos atentos a la grabación para subirla a nuestro canal a Cristian y a Ricardo de nuevo muchas gracias por 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 su buena disposición por estar en este espacio muchas gracias por lo interesante la aplicación con mucho profe mucho gusto profe ahí estamos estamos poniendo cualquier novedad a ustedes muchas gracias por la invitación gracias Richie listo vamos a decir que en la escuela tenemos una línea de investigación de estos temas por si también la quieren vincular en un proyecto conjunto ahí seguimos en contacto vale profe claro que sí listo y se lleva a parar la grabación en contacto